Soy María José Valdés, estoy en segundo año de pedagogía básica con mención en inglés en la Universidad del Desarrollo. Yo elegí la Universidad del Desarrollo porque me gusta mucho que en cada uno de sus años tenga práctica y a mí me ha ayudado muchísimo porque he visto que me apasiona, que me ha motivado a seguir adelante, de que me gusta mucho hacer clases a los niños, de que soy buena en eso. Me ha hecho crecer más, me ha hecho aprender más. Me gusta mucho que tenga mención en inglés, en donde uno puede partir desde el inglés más básico y va a ir creciendo y cada vez va a ir aprendiendo más y va a ir poniendo en práctica eso también, historia, ciencias, matemáticas en inglés. Y eso hace que cuando salgamos podamos hacer clases en muchos colegios, nos abre puertas, se nos abre el campo laboral, las oportunidades y encuentro que es un punto a favor muy grande de la universidad.